Bienvenidos y bienvenidas a TVTiempo.cl Este viene, las heladas matinales se sintieron entre los lagos y la región de Magallanes 9 grados bajo cero en Balmaceda y mayormente soleado al sur Iluminado en las nubes en la zona central El sábado comienza a septiembre, sale sol y sube las máximas en el centro Se cubre ese azul ya que el sistema frontal aporta las lluvias a la Patagonia Vamos al detalle El norte grande, desnublada, despejada la costa y mayormente soleado los valles Viento de 40 km por hora en la bahía de Antofagasta Cielo limpio en Atacama, se descubre el mediodía en Coquimbo Suben las máximas de la región, 21 grados en Vicuña La mañana con nubes al interior de Valparaíso, luego quiebra la nubosidad Sin embargo el sol brilla todo el día sobre el mar 17 grados en el puerto de San Antonio De gris a semiclaro el sábado en este tramo No se descartan nebulinas a primera hora en los valles de O'Higgins y la región del Maule Más generosas las máximas en este sector Mayormente parcial al interior de Ñuble y Bío Bío Por la tarde se cubre en la costa y también sobre la región de la Araucanía 17 grados la ciudad de Temuco Vuelven las nubes al sur y claro vemos nublada esta zona con chubacos Al final del día en los lagos y vientos de 70 km por hora Un poco antes en la isla de Chiloé Las mismas condiciones en la zona austral Precipitará desde la tarde y serán más intensas las gotas de la noche en Aysén Raches de 80 km por hora en todo el tramo en pantalla Persisten las heladas matinales en este sector Revisemos el territorio insular Parcial la jornada en Juan Fernández y también Rapanui Reciben nevadas y vientos de 80 km por hora en la isla Rey Jorge Con una que otra nube comienza el fin de semana en la región metropolitana Mínima de 5 grados en San José de Maipo 6 en Melipilla Esperamos en lo transparente después de almuerzo Podríamos ver algo de nubosidad pero solo aquello Suben un poco las máximas en Gran Santiago 18 grados en Bernardo y en Quinta Normal Vamos a la proyección Por la tarde rompen los estratos sobre el mar en el norte Lunes y martes se nubian los sectores costeros Y se mantienen caídas máximas en los valles 29 grados el domingo en Copiapó Llega septiembre y vuelven los rayitos de sol a la zona central Comienzan a subir gradualmente las temperaturas de la tarde Fíjense 28 grados este martes en Santiago Más al sur el domingo lloverá en forma débil Entre la Araucanía y la región del lago Además se mantienen las lluvias este lunes y martes sobre la Patagonia No vamos a cerrar la sesión invitándolos al programa Que más ayuda, orienta y educa Dando un cierre definitivo a los problemas de muchos chilenos No se pierdan, cambien gloria a tu servicio De lunes a viernes a partir de las 17.30 horas Solo por TVN Que estén muy bien